hola que tal sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar el análisis de este pequeño circuito eléctrico aplicando las leyes de ohm y de joule en la clase pasada hicimos el reto de que pudieras llenar esta tabla ahora vamos a ver si lo pudiste hacer y si no no te preocupes simplemente vas a ver cuáles son los errores que cometiste y comprenderás un poco mejor el funcionamiento del análisis de los circuitos eléctricos muy bien para comenzar recuerda que ya habíamos dicho que todos los aparatos que consuman alguna corriente eléctrica se le pueden llamar también resistencias entonces toma en cuenta que la lámpara 1 y la lámpara 2 también son resistencias por lo tanto si tú quieres hacer una reducción de resistencias lo que podrías hacer sería básicamente algo que te quedará así aquí tenemos este este y este tenemos aquí nuestros 60 volts tenemos nuestra resistencia 1 tenemos nuestro paralelo 1 y tenemos nuestra resistencia 2 de acuerdo entonces a partir de ahí podemos analizar lo siguiente primero que nada quiero que observemos antes de la reducción quiero que observemos esto y hablemos del paralelo 1 si estamos hablando de un paralelo entonces estamos hablando de que ambas lámparas o resistencias como tú le quieras llamar tienen el mismo que en efecto tienen el mismo voltaje si me voy a la lámpara 1 resulta que la lámpara 1 tiene un voltaje de 10.76 volts por lo tanto la lámpara 2 tendrá el mismo voltaje entonces ya tengo aquí un dato este de la tabla 10.76 volts ahora si nosotros nos vamos a este diagrama resulta que la resistencia 1 el paralelo 1 y la resistencia 2 están en que las 3 están en serie por lo tanto si están en serie que es lo que tienen igual en este caso en la intensidad de corriente quiere decir que la intensidad de corriente de aquí del paralelo 1 y de la resistencia 2 en la misma vámonos a la tabla dice la resistencia 1 que la intensidad de 0.35 amperes ok si me voy a la lámpara 2 dice que la intensidad no tenemos ningún dato pero la lámpara la lámpara 1 perdón pero la lámpara 2 si tiene una intensidad que es de .1345 amperes recuerden que esta intensidad de corriente de 0.35 venía por aquí y justamente aquí se reparte en estas dos lámparas que sumadas me dan el paralelo 1 que debe ser igual a la resistencia 1 es decir 0.35 entonces si en la lámpara 2 tenemos una intensidad de .1345 la diferencia con 0.35 será la intensidad de la lámpara 1 entonces vamos a calcularla en este caso tenemos aquí el dato de .35 y le vamos a restar en este caso los .1345 nuestro resultado sería entonces .2155 quiere decir que la intensidad de la lámpara 1 es de 0.2155 amperes entonces el paralelo 1 ya tiene 0.35 como sumados sumados la intensidad de la lámpara 2 y la intensidad de la lámpara 1 son los 0.35 amperes si nos venimos para acá tenemos la resistencia 2 si nos vamos a la resistencia 2 no tengo la intensidad pero es igual a la de la resistencia 1 a la del paralelo 1 porque están en serie por lo tanto aquí también son 0.35 amperes y de esa manera ya hemos llenado esa parte de intensidades ahora vamos a regresar al voltaje el voltaje aquí no lo tengo el voltaje de la lámpara 1 y la lámpara 2 es el mismo que es de 10.76 volts que es la caída de voltaje que hubo aquí y el voltaje de la resistencia 2 es de 14 volts que es la caída de voltaje que tengo aquí si yo sumo las tres caídas de voltaje me tiene que dar 60 entonces quiere decir que ya lo puedo sacar aquí voy a hacer un pequeño paréntesis vamos a ver nosotros cómo se comporta el voltaje durante todo el circuito esto es importante para poderlo entender un poco mejor vamos a tomar aquí nuestra fuente de poder como el punto A y en el punto A tenemos nosotros 60 volts que es aquí si yo me voy hacia mi resistencia 1 y llego a este punto a ese punto le llamaré B todo ese recorrido será constante tendré los mismos 60 volts pero cuando yo salga de mi resistencia que se tendrá el punto C aquí voy a registrar una caída de voltaje ¿si? ¿cuánto será esa caída de voltaje? bueno vamos a calcularla fíjense bien si nosotros vuelvo a decirlo si sumo este voltaje esta caída más esta más esta me tiene que dar 60 entonces tengo 60 le quitamos vamos a quitarle de esta 14 y le quitamos el del paralelo 1 que son 10.76 ¿si? el mismo para ambos y el resultado son 35.24 entonces aquí hay una caída de voltaje de 35.24 volts entonces este si el punto A llevo al punto B entro a mi resistencia y cuando llego al punto C resulta que tengo una caída de 35.24 entonces si a 60 le resto 35.24 me va a quedar 24.76 entonces cuando yo llegue al punto C suponiendo que aquí es 30 el 24 sería más o menos por aquí mi voltaje caerá hasta acá porque tuvo una caída de 35.24 de aquí a este nodo aquí tenemos el punto D será totalmente constante mi voltaje pero del punto D al punto E habrá pasado por estas dos lámparas ¿si? que forman el paralelo 1 y va a tener otra caída de voltaje ¿qué caída de voltaje va a tener? 10.76 entonces al 24.76 si le resto el 10.76 ¿cuánto me va a quedar? me va a quedar 14 volts entonces quiere decir que cuando llegue al punto E si aquí era 24 vamos a suponer que más o menos aquí son los 14 este es el punto E bajará otra vez mi voltaje ¿si? en línea recta vamos a a ponerlo en línea recta ahí está ¿de acuerdo? del punto E a la entrada de mi siguiente resistencia que sería el punto F voy a tener otra caída de voltaje ¿si? bueno más bien será constante ahí F y después de F a este punto que sea G voy a tener una caída de voltaje ¿cuánto es mi caída de voltaje? pues los 14 lo que me quedaba entonces llego hasta aquí hasta este punto y de ahí me voy a ir hasta acá constante hasta el punto A de nuevo ¿y qué creen que va a pasar en A? de nueva cuenta en A subiré los 60 volts y el ciclo se volverá a repetir entonces así se comporta nuestro voltaje en este circuito eléctrico entonces por eso las caídas de voltaje suman el voltaje total ¿de acuerdo? si ya tenemos todos esos datos ya podemos completar las siguientes partes por ejemplo utilizando la ley de Ohm vamos a recordar que nuestra intensidad de corriente es igual a la división entre el voltaje sobre la resistencia las intensidades ya las tenemos las voltajes ya las tenemos entonces por lo tanto vámonos por las resistencias que sería igual al voltaje sobre la intensidad de corriente si nos vamos a la número 1 entonces vamos a hacer el cálculo aquí que son de 35 35.24 volts divididos entre una intensidad de corriente de 0.35 en ese caso nos va a dar una resistencia de aproximadamente vamos a ponerle aquí 100.68 Ohms para nuestra primera resistencia para nuestra siguiente en este caso la lámpara 1 sería 10.76 en este caso son volts entre .21 55 amperes lo cual nos va a dar una resistencia de 49 .93 Ohms vámonos con la lámpara número 2 en este caso son 10.76 volts divididos entre .13 45 lo cual nos va a dar una resistencia de 80 Ohms y finalmente la última bueno ya tenemos la resistencia que son de 40 Ohms entonces no necesitamos hacer ningún cálculo ya lo único que nos queda sería que nosotros pudiéramos calcular la potencia eléctrica y recordemos que para el cálculo de la potencia eléctrica vamos a ponerlo aquí también tenemos dos opciones en este caso la intensidad por el voltaje o podemos calcularlo como la intensidad cuadrada por la resistencia de acuerdo en este caso vámonos a la primera podemos hacerlo con la intensidad por el voltaje que sería .35 multiplicado por el voltaje de 35.24 en este caso vamos a tener si ahí está .35 bien vamos a tener una potencia en la primera resistencia de 12.33 watts de acuerdo si nos vamos a la que sigue vamos a multiplicar nuestra intensidad de .2155 por 10.76 volts lo cual nos va a dar una potencia de 2.3187 watts continuamos con la que sigue multiplicamos la intensidad de .1345 13.45 por 10.76 volts en este caso tenemos una lámpara con una potencia de 1.4472 watts y finalmente pues aquí tenemos por ejemplo tenemos aquí voltaje y resistencia como números exactos y reales entonces vámonos con en este caso con cual bueno cualquiera de los dos al cabo no tenemos una relación directa entre voltaje y resistencia vámonos con esta que sería el voltaje de 14 por la intensidad de .35 y eso nos va a dar 4.9 watts y bien de esta forma hemos finalizado nuestro análisis de circuito y hemos aplicado tanto la ley de ohm como la ley de Joule y otra cosa muy importante que no habíamos dicho antes pero lo hicimos ahora analizamos el comportamiento de nuestras caídas de voltaje y ver cómo se vuelve a hacer el ciclo y cómo cada una de las resistencias hace que esa caída de voltaje nos llegue a afectar quizá en un circuito si lo hacemos muy muy grande y solamente contamos con una fuente de poder es entonces cuando la última resistencia pues no va a tener el suficiente voltaje quizá para poder hacer el trabajo a la cual está destinada pero para ello en nuestras siguientes clases vamos a ver circuitos de resistencias que no tengan solamente una fuente de poder sino diferentes fuentes de poder pero eso será en otra clase por lo pronto espero que hayan logrado hacer este reto y recuerda que esto ya es un compendio de todo lo que hemos visto hasta ahorita y esto es el resultado de haber comprendido correctamente cómo funcionan este tipo de circuitos eléctricos y esto es el resultado de haber comprendido